Bueno, pues nada, cuarto día ya por aquí, por estas tierras helvéticas de Suiza. Vaya nochecita he pasado, me he levantado muy tarde porque realmente me ha costado muy tarde porque esta habitación yo no lo sabía, nadie lo sabía, bueno a lo mejor alguien lo sabía pero no me ha querido decir nada, estaba infestada de mosquitos, de mosquitos y de arañas, muy guapas. Bueno, no que fuesen tarántulas, son las típicas arañas que en principio no te hacen nada, que tienen unas patas muy largas pero que las ves y dices, pues es que no quiero dormir con esta señora ni con la otra, es que había como cuatro o cinco. Entonces, pues muy mal, muy mal porque yo en mi caso concreto no me puedo dormir con el sonido en la oreja de un mosquito, no puedo, no puedo. Yo alguna vez me ha pasado en verano estar en mi casa en Madrid y por lo típico que se cuela un mosquito en la casa o por la ventana de la habitación o lo que sea y estás durmiendo y lo oyes, yo ya, a mí eso ya me, es que me levanto de la cama, me levanto de la cama para ir por el insecticida y echar y poder seguir durmiendo porque no puedo, porque sé que es un bicho que me va a estar picando y me va a estar chupando la sangre, ¿sabes? Entonces, si fuesen moscas me da igual, pero mosquitos pues no. Entonces, pues es que era lo que había aquí, un montón de mosquitos. Estaba yo aquí tranquilamente, así apoyado en la pared, pues mirando y preparando cosas para el día de hoy y de repente oía, y digo, bueno, y claro, daba la luz, porque la tenía apagada, y daba la luz y veía a uno por aquí. Digo, buah. Y nada, lo intentaba matar y ya cuando lo conseguía matar, decía, venga va, ya está. Y de esto que me dio por ir al baño, no sé qué, fui a salir y a la que voy a salir, en la zona de la puerta justo detrás de donde tengo el móvil ahora, había cuatro, cuatro mosquitos por esa zona. Cuatro, esperando, no sé que estaban esperando su turno para chuparme la sangre, no sé. Entonces dije, espera, 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 que esto se nos está yendo de las manos. Y claro, pues comenzó una cacería muy sangrienta de mosquitos, empecé a cargármelos a todos como buenamente pude, pero cada vez que me cargaba a los que fuesen, pues daba la luz para poder verlos, apagaba la luz y al rato volvía otra vez a escuchar zumbidos por mi oreja y volvía a ver más mosquitos. O sea, estaban por debajo de esto, porque esto es un somier hecho con, son palets, o sea, no es un somier, son palets. Entonces, creo que debajo había un montón de mosquitos y de polvo y tal, y estaban saliendo por todos lados. La ventana estaba cerrada, cal y canto, y es nueva, no tiene ninguna fisura. Pero por ahí, por detrás, hay como agujeros en la pared y la puerta tampoco cierra bien, entonces no sé si entraban por ahí o ya me empecé a rayar. Y cada vez que me cargaba alguno intentaba volver a estar tranqui otra vez. Entonces, dije, yo es que así no voy a poder dormir. Pero bueno, dije, venga, vamos a intentarlo. ¡De locura! Y ya como a las 2 de la mañana o así, dije, me voy a dormir porque estoy cansado. A lo mejor con suerte no los oigo. Pues me acosté con estos pantalones, con los calcetines puestos para que no me picasen, con una sudadera de manga larga, con las manos metidas, y con el gorro de la sudadera abrochado con los cordones. Bueno, pues me picaron. Pero que me picaron y que me despertaron. O sea, que a las 2 y media ya estaba en pie yo. Porque me estaban bufando en la oreja. Y me habían picado los cabrones. O sea, se habían metido por dentro y me estaban picando. Dije, mira, yo así no puedo. Y cogí la almohada, la mía, la mía, no las 2 que venían aquí, que a saber lo que tienen. Cogí mi almohada, me fui al coche, cogí mi coche, me fui por ahí, a un parking, por no quedarme ahí y que me viesen mis compañeros de piso. En plan, ¿qué hace este loco de la vida durmiendo en el coche? Por no asustarles, yo qué sé. Y cogí el coche y me fui. Y me parqué por ahí en un parking, en otro pueblo. Y ahí me dormí. Y me dormía, pues hasta las 6 de la mañana estuve ahí durmiendo en mi coche. Como un sin techo. Como un sin techo con coche, cuidado. Y nada. Y ya me puse la alarma a las 6 porque tampoco sabía yo... Porque vi carteles y yo no sé si a partir de las 6 o 7 o algo así ya no podías aparcar y solo podías estar una hora. Me pareció ver en un cartel. Así que para no buscarme líos, que aquí no quiero que me multen ni rollos raros, me fui. Ya volví para acá. A la que entré, seguía habiendo mosquitos porque los vi y los intenté matar. Maté a los que pude. Y nada. Y aquí me quedé sentado sin dormir porque no podía dormir así. No puedo dormir así. Y ya pues a las 7 y media, 8 de la mañana, pues ya los mosquitos dejaron de... No sé, se fueron a dormir ellos. Debe ser que son nocturnos. Seguramente son nocturnos. Y de día duermen o lo que sea. Y pues se fueron todos a dormir. Y ya pues me fui yo a dormir también. A las 8 de la mañana o algo así me fui a dormir. Y claro, pues hoy me he levantado muy tarde. No he hecho todo lo que tenía que hacer por la mañana. Pero bueno, pasó nada. ¿Cuál era mi misión de hoy? Obviamente encontrar insecticida. Que me ha costado... No sabéis lo que me ha costado. He buscado en Lidl. He buscado en Aldi. He buscado en Decaldón. Las típicas pulseritas o lo que sea de citronela. Nada. He buscado en otros sitios que no sé cómo se llama. Uno se llamaba Jumbo. Otro creo que se llamaba Meres o algo así. No me acuerdo. Pero bueno, que me ha costado muchísimo encontrarlo. Pero al final lo he encontrado en Lausanne en una tienda. Bueno, era una tienda de 4 plantas o de 5. Se llamaba Coop City o algo así. Creo que se llamaba. Coop City. Creo que se llamaba. No sé. Y ahí he conseguido encontrar unos sprays que se echan en la ropa. Que evitan que se te acerquen los mosquitos. Y luego en otro sitio he conseguido un insecticida normal de toda la vida. Lo he echado por aquí. Bueno, esto se ha formado aquí una zorrera. Que no se podía ni respirar. Que se me ha empezado a caer hasta el moco. Y la lengua me sabía raro. Porque lo he respirado. Pero oye. De momento no he visto ningún mosquito. He echado por todos lados. Por los rincones. Debajo de los pales. He levantado el colchón. He limpiado. Porque había polvo. Había mosquitos muertos. En fin. Lo he dejado un poquito presentable. Que esto estaba un poco abandonado. Y ya está. Bueno. ¿Y qué más he hecho? Pues voy a mirar esto. Porque así os voy diciendo. He echado gasolina. Bueno. Diesel en mi caso. 2,21 estaba. Creo que 2,21 es lo más barato que he podido ver yo. Porque he visto varias gasolineras. 2,21 el diesel. Por aquí. Por Suiza. Y nada. A la que he estado en Lausanne. Pues casualidad de la vida. Que he aparcado justo en la misma calle. Donde estaba una agencia para buscar empleo. Como una ETT. En la cual estuve yo. El día ese que vine a Suiza. Porque vine un día. Viaje express. Ida y vuelta. Casi pierdo el vuelo de vuelta. Únicamente para pillarme una tarjeta de móvil. De la marca Levar. Para tener un número suizo. Y poder buscar curro desde España. Y que si había un jefe o jefa o personal de recursos humanos. En los que estuviese interesado en mi currículum. Me pudiese llamar. Al final no lo utilicé. Porque me di cuenta de que... Bueno. En las mismas agencias me dijeron que... Que lo mejor que podía hacer. Era ir a la agencia. Y presentarme allí. Cuando yo ya estuviese aquí viviendo. Porque en el momento en que ellos tienen una oferta que se ajuste a mi perfil. Me van a llamar y van a querer una entrevista mañana. Entonces. Yo todavía estaba trabajando allí en Madrid. Con lo cual no era viable. Y tampoco quería intentarlo. Y que por no poder ir a la entrevista. Ya en esa empresa o en esa agencia de empleo. Me cerrasen la puerta. Para un futuro. Así que he decidido esperarme. Y ya está. Y pues justamente hoy. Donde he aparcado el coche. Que he aparcado sin saber muy bien donde aparcaba. Pues justo ahí estaba esa agencia de empleo. Con la que hablé. Vamos. A la que fui. Y que me trataron muy bien. Así que he ido para allá. Les he dado el currículum. Y a ver qué tal. A ver si suena algo por ahí. ¿Qué más? Pues que estamos a viernes creo. Sí. Y que voy a ver qué hago este fin. Porque en principio trabajar. O sea. La gente normalmente aquí trabaja de lunes a viernes. Y el sábado y el domingo la gente descansa. Así que no creo que me llamen de ninguna agencia. Seguramente estudiaré un poquito para mejorar mi nivel de francés. Y a lo mejor voy a algún sitio. Si veo que hay algo por ahí. Que haya algo que merezca la pena ver. Y que no esté muy lejos. A lo mejor me paso. Por disfrutar un poquito del país. Que tiene un montón de cosas chulas. Pero en principio estoy deseando que empiece el lunes ya. Porque lo que quiero es moverme. Y que me llamen para currar. Y empezar a ganar pasta. Así que sigo pensando y viendo cada día. Que aquí la gente con el coche van como putos locos. No sé si es que aquí sus vidas no tienen mucha emoción. Y cuando cogen el coche se vuelven pirados. No sé. Pero me van comiendo el culo todo el rato. Y voy a la velocidad a la que tengo que ir. ¿Sabes? Si pone que es de 80 voy a 80. Si está lloviendo a lo mejor voy a 75. Porque es que son... No sé. Hay muchas curvas. Son carreteras que no son muy grandes. No sé. Pero la gente se me acerca un montón. Me comen el culo. Me dan las largas. Una persona, yo no sé. Dándome las largas un montón de veces. No sé por qué. No sé. Pero vamos. Que eso. Que la gente aquí en general conducen bastante rápido. Y un poquito como locos. Pero en persona son muy amables. A mí ha habido gente que me ha dicho. Que la gente de aquí son un poco secos. Y para adentro y no sé qué. Y yo creo que no. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor no son súper extrovertidos. Como los españoles pueden llegar a ser. Más o menos. Según qué persona, ¿no? Pero ese prototipo de español. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No sé qué. A lo mejor eso no está aquí. Pero son súper amables. Súper educados. Si se te cruza por delante. Mientras vas caminando. Por un pasillo. En una tienda. Y medio chocáis enseguida. Ay, perdón, perdón. No sé qué. Muy amables. Te dan las gracias. Te desean un buen día. Hoy estaba en la caja de un Lidl, creo. Estaba en un Lidl, sí. Y buscando insecticida. Y había una chica al fondo. O sea, había una persona delante de mí que le estaban cobrando. La otra por delante que ya estaba cogiendo sus cosas porque ya había pagado. Y se ha molestado en mirar para atrás. En sonreírme. Y decirme, ¿qué camiseta tan bonita tienes? Sin más. O sea, la gente muy amable. Muy simpática. Y eso. Así que, bueno. De momento esto es lo que hay. Y poca novedad más. Voy a ver si estiro o algo. Me bajo al gimnasio a hacer un poco de estiramientos y tal. Que como llevaba una semana o así sin hacer pesas y tal. Ayer como estuve haciendo pesas. Lo he notado. Hoy tengo agujetas y estoy un poco... Como no he dormido muy bien tampoco. Pues estoy un poco así, ¿sabes? Estoy un poco... No sé cómo decirlo. Jodido. Corporalmente hablando. Así que voy a ver si estiro un poco. Me relajo. Y luego me tomo este Red Bull. Que me lo tomo porque me gusta. No para despertarme. No me afecta la cafeína ya. Y no sé. Y estaré un poquito por aquí. En lo que viene siendo mi pequeña habitación. Que lo llaman... En francés lo llaman habitación de amigos. Pero... Joder. Esto anoche era el infierno, ¿eh? Esto yo no se lo deseo a ningún amigo. Esto estaba lleno de bichos. Pero bueno. Poco más que deciros. De momento estoy contento con el país. Me mola. Llueve un poquito. Ayer llovió. Hoy ha llovido. No sé por España qué tiempo hará. Pero creo que tampoco estaba muy allá la cosa. Y poco más. A ver qué me depara este fin de semana. Y lo dicho. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que será pues mañana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.